Juan, ¿vos te acordás cuando uno se levantaba a las 7 de la mañana todos los sábados a ver cuentas de los hermanos Grimm? No solo eso Aleja, también recuerdo las maratones en la tarde de El Chapulín Colorado, Chespirito y El Chavo del 8. Si haces parte de Los 90, no te puedes perder. Este viernes 17 de marzo, nuestra transmisión en vivo de Los 90. Regresando a los90 con mi oriente punto com.